Caso resuelto. Imane Kheleif y Lin Yutin, los polémicos boxeadores de estas infames olimpiadas woke en París, son en realidad hombres biológicos. Vamos a analizar todo esto en breve, pero antes de pasar ahí, bienvenidos nuevamente. Yo soy Maricel, te pido que te suscribas a mi canal, que aprietes la campanita de notificaciones y que me vayas dejando likes y comentarios mientras disfrutas de este video. Toda esta polémica ha sido desatada sobre todo en base a que Imane Kheleif, un boxeador cuya apariencia física es bastante masculina, por decir lo mínimo, hiciera que su rival, Angela Carini, se rindiera en tan solo 45 segundos debido a los grandes golpes que recibía y que nunca había sentido antes. Palabras de Angela Carini. Pero lo importante aquí es que ha hablado la ciencia. La Asociación Internacional de Boxeo, la IVA, ha confirmado en una rueda de prensa en París que efectivamente el boxeador argelino Imane Kheleif y el boxeador taiwanés Lin Yuting son efectivamente hombres biológicos. El doctor griego Ioanni Filipatos, que además es el expresidente del comité médico de la IVA y que además es un ginecólogo con tres décadas de experiencia, ha hablado muy claro sobre el tema y esto lo veremos en breve y por supuesto ha dejado callados a montones de pseudo periodistas y propagandistas que le estaban asediando a preguntas. No solamente ha atendido a muchísimos boxeadores durante 30 años y que también es ginecólogo como acabamos de decir, sino también sus palabras como veremos han sido demoledoras y lo más importante es que son irrefutables. Además el ginecólogo ha criticado por fin al comité olímpico por utilizar, por basarse en el sexo que está escrito en los pasaportes de estos atletas o de los atletas en general como suficiente fundamento para verificar si una persona es de cierto sexo o no. Una cosa que es muy absurda, sobre todo en estos tiempos que corren donde tú no necesitas hacer nada, haber nacido con nada, ni sea ciertos genitales o ciertos cromosomas, nada de estas cosas para en realidad poder tener cierto género escrito en ese pasaporte. O sea, actualmente no importa lo que tú seas, que si te sientes como algo, vives en el país adecuado, haces los trámites adecuados, ya está. Tu pasaporte va a decir eso. Que no es el caso de estos dos boxeadores ya que ellos no se identifican como T, no están dentro de este espectro LGTBQ+, pero sí es el caso de otras personas actualmente como bien sabemos. Pero bueno, como vamos a ver para poder justificar esta propaganda, esta agenda absurda que nos están metiendo desde la inauguración de apertura, que sigo teniendo pesadillas con aquel hombre azul barbudo y aquella mujer en el centro, que no puedo decir nada con respecto a ella, no vaya a ser que me denuncie también. Pero para poder justificar todo esto, han asediado a este doctor, como veremos, con preguntas absurdas para poder llegar a justificar que este hombre biológico compita en contra de mujeres sin importar su evidente ventaja biológica. Antes de pasar a ver lo que ha dicho el doctor, vamos a ver primero lo que ha dicho el portavoz de la IVA. Había un número de preocupaciones de los boxeadores, los coches, en realidad, el equipo médico, el equipo médico médico, los doctores de la Rinside, sobre estos dos boxeadores en particular. Los testes de sangre fueron tomados, los testes de género fueron tomados como se fue durante el women's world championships en 2022 en estambul. Y en ese momento, voy a destacar que en el 17 de mayo de 2022, los testes fueron tomados por un lab, un sistema tip laboratorio en estambul. Vamos a dar los licenciadores números en el mar. Y el resultado fue el 24 de mayo. El test fue tomado y el resultado, voy a discutir el resultado, los resultados que fueron tomados, fueron inconsistentes. Fue un número de preguntas sobre por qué, pero llegamos a la siguiente que fue tomada en 2023, así que hay un tiempo de tiempo, pero la razón es porque queremos dos testes. Hay dos testes requeridos, no uno, pero dos testes, el tiempo de tiempo, y luego a la siguiente campeonato, que fue tomada en India. Entonces, vamos a la femenina world championships que tomaron entre el 15 y el 26 de mar. Los boxeadores fueron tomados en el campeonato, en lo que, en el 17 de marzo de 2023, los boxeadores fueron tomados a tomar un test de más. Los testes fueron tomados en el 23 de marzo, y los resultados fueron tomados y demostraron los chromosomes que nos referían a, que nos referían a, que nos referían a los técnicos y competiciones, que hicieron ambos boxeadores ineligibles. Y eso fue luego ratificado por el BOD, la directora de la BOD, que fue tomada para eliminar ambos boxeadores de los campeonatos. Eso fue en el 26 de marzo de 2023. Habitamos una letra que Mr. Yarra Limpos puso a la board, y con esto explicó lo que la situación era. Vamos a ver el documento que Mr. Yarra Limpos puso a ambos boxeadores. Y dentro de ese documento, y vamos a ver los documentos, hay una referencia referencia a los testes que fueron tomados. Vamos a ver el documento. 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 Y con el documento. Vamos a ver el documento. con más discusiones con Iman Khalif sobre los resultados en el boxeo. Ahora, ella ha hecho desafiar eso en el 14 de April de 2023 y desafiar el CAS appeal. IBA pagó por los costes en esto, o la mayoría de los costes, el boxeo era esperado a pagar parte de esos costes y en el procedimiento de eso, eso no sucedió. Así que en el 27 de julio, el CAS, la Corte de la Aportación y la Orden de Terminación y los procedimientos contra el apelante. Ella no pagó, nosotros pagamos el coste, pero en el back end de eso, los resultados salieron, pero no hay más acción que ser tomada. O sea, lo más importante aquí es que los resultados indicaron que los cromosomas de estos dos individuos no eran elegibles para estar en una competencia en contra de mujeres. No especifican cuáles son estos cromosomas, pero si las mujeres son cromosomas XX y los cromosomas de ellos no eran elegibles para competir en contra de XX, nos hace asumir que aquellos cromosomas en realidad son XY. Y lo que es aún más curioso es que Lin Yuting no apeló el resultado que fue sacado de la AIDA una vez que hicieron este análisis con respecto a su género y que por tanto no pudo participar. Eimane Khalif originalmente sí intentó apelar, pero luego acabó no apelando. O sea, acabó cambiando su opinión y no acabó apelando. Y yo creo que estas son cosas bastante indicativas. O sea, ninguno de los dos apelaron la decisión de ser excluidos del mundial de boxeo. ¿Por qué será? Pero ahora veamos qué fue lo que dijo el ginecólogo, el que estaba hablando inicialmente, porque sus palabras son incluso más contundentes. La respuesta oficial sobre el carotipo. Eso significa que queremos saber, los carotipos, los cromosomas de biológicos, queremos saber si es hombre o hombre. Entonces, este es el primer paso. Es muy malo. Y junto con los colegios, fuimos muy atentos. No hacer errores. No hacer errores. No hacer problemas los boxeos. No hacer problemas. No queremos crear problemas para los boxeos. Pero debemos ser correctos. Tenemos dos carotipos. Dos carotipos. Dos carotipos. Men y mujeres. Entonces, comencemos. Porque hablamos sobre las mujeres. Vamos proteger a las mujeres. Eso significa que la categoría de mujer debe ser solo la mujer. Solo. Creo que ustedes acuerdan. Si no acuerdan, cambiamos la categoría. Y daremos otro nombre. La categoría mezcla. Todo el mundo en su vida puede hacer lo que quiere. En su cama. En su casa. Pero aquí hablamos sobre el sport. Sí, todo el mundo es libre para hacer el sport. Pero en una competición, significa dos categorías. El sport de mujer y el hombre. Ahora, antes de algunos días, escuché. No sabemos exactamente qué significa el hombre. Por favor. No es posible eso. No es posible eso. No es posible que alguien, no un doctor, no sabemos qué es human. No sabemos cuántos niños. No sabemos cuántos niños. No sabemos cuántos niños. No es posible que alguien, no un doctor, no un doctor, decir que no sabemos qué es human. No es posible que alguien. Ok. Si no lo sabemos. Prega un doctor. Pero déjame el doctor hablar. El doctor no hablar. No uno le da a ti esta información. Sí, por supuesto. No uno le da a ti. No uno. No tienen el coraje. Porque necesitan el dinero. Necesitan la buena posición. No necesitan problemas. No necesitan puro. No necesitan puro. No necesitan puro. La realidad es que estamos viviendo en un momento muy oscuro de la historia de la humanidad. Incluso lo que él está diciendo de los médicos. Que confiemos en los médicos para decirnos si alguien es un hombre o una mujer. Esto tristemente ya ni siquiera es algo en lo que podemos confiar. Sobre todo en aquellos países donde sí hay estas leyes de afirmación de género. Donde si un niño dice que es X. Le pueden hacer toda una operación que le mutila. Básicamente los tales. Lo hormonan. Hacen cosas que son súper dañinas para su salud. Que lo esterilizan básicamente. Bueno, básicamente no. Lo esterilizan. Y que no va a poder salir de ahí. Y que está bastante en contra de lo que la medicina se trata. Que es la primera regla. Es no hacer daño a la persona a la que estás atendiendo. Entonces ha llegado a este punto. Hay muchos doctores muy comprados. Que están temiendo lo que les estaba diciendo del acoso. Que les interesa más el dinero. Ciertos intereses, etc. Que tienen miedo. Y por tanto tampoco nos podemos fiar del todo de ellos. ¿En quién confiamos exactamente en estos momentos? Y luego tenemos a Imaneke Liv victimizándose un montón. Sea porque verdaderamente se cree que es una víctima de todo esto. Que yo tocaré sobre eso en breve. Porque sí creo que hasta cierto punto lo es. O sea, porque sabe que es una buena forma de manipular a los medios y a las personas actualmente. Actualmente tú eres una víctima y lo tienes comprado. ¿No? En otras generaciones, en otros años, en otros siglos. Ser una víctima, ser alguien débil era lo peor. Era lo peor porque quería decir que iba a venir otra tribu. Otra nación, otro pueblo. Y aquellos iban a ser más fuerte que tú. Y se acababa ahí. Se acababa tu generación. Se acababa toda tu descendencia. Pero actualmente no sé qué punto retorcido estamos viviendo. Que ser una víctima es como ser lo más poderoso. Porque todo el mundo te tiene pena. Y todo el mundo... Es como tener control. De repente todo el mundo está haciendo cosas por tal de no ofenderte. Están como caminando en cuclillas. Entonces, Imani Kelifi, repito. O sea, por sus propios traumas. Que estoy segura que tiene que tener bastantes. Porque no creo que haya sido un recorrido fácil para él. Ni remotamente. O sea, porque sabe lo que está haciendo. Si está ahora diciendo que tienen que dejar de hacerle bullying. Como vemos aquí, la boxeadora argelina Imani Kelif. Pide que se ponga fin al bullying de todos los atletas. Porque sí es cierto que tiene que estar recibiendo bastante bullying. Aunque sí diré que afirmar que una persona es del género que es. No es hacer bullying. A diferencia de lo que te puedan decir por ahí. Incluso si esa persona es T. Que no es el caso de Imani. Imani no es una persona T. No es como que tenga una diforia de género ni nada por el estilo. O eso asumimos. Entonces, sobre todo en el caso de estos dos boxeadores. Afirmar que son hombres no es discriminarlos. No es hacer bullying. Es simplemente decir la verdad. Una cosa que está en extinción actualmente. Y tampoco lo es con personas T. Decir que un hombre biológico. Por mucho que se maquille. Se identifique como una mujer. Se haga todo tipo de tratamientos y operaciones. Y él se sienta como una mujer. Por mucho que eso sea una realidad para él. Su sentimiento de mujer. Eso no cambia. Que en realidad es un hombre. Y esto no nos hace acosadores. Simplemente nos hace personas que vivimos en el mundo real. En lugar de vivir en Disneyland. Y eso es una cosa que hay que proteger a todo costo. Y al final lo más probable es que nunca sepamos si Imani Khalif es parte de todo esto. Si él sabe lo que está pasando aquí. Simplemente está jugando un poco de forma maquiavélica. Con esta ventaja evidente que tiene en contra de las otras mujeres. Porque simplemente quiere ganar sin importar cómo llegue ahí. O no sabemos si verdaderamente lo están instrumentalizando. Como hicieron con muchos de los personajes en aquella horrible ceremonia de inauguración. Que todos quisiéramos olvidar. Aunque bueno, ya de eso se han encargado las olimpiadas. Ya lo han borrado de internet. Para que todos pensemos que ni siquiera ocurrió. Así que comentenme ustedes qué opinan. Qué es el rol de Imani Khalif aquí. Si él sabe lo que está pasando. Y está yendo un poco con esto por tratar de ganar. O si lo están utilizando y el pobre ni sabe lo que está pasando aquí. Sea lo que sea, la realidad es que esto no trata de acoso. No trata de victimización. Esta persona, estas personas tienen cierta ventaja biológica. Por el hecho de ser hombres biológicos. Y no es solamente, no se trata solamente de la testosterona. Aunque también. Y de hecho aquellas personas que en algún momento. Vamos a decir aquellas mujeres que en algún momento se doparon. Como que se inyectaron testosterona. Ya son bañadas de por vida. No pueden competir de por vida. Porque el hecho de que tú hayas en algún momento tenido un nivel de testosterona. Muchísimo más alto que las otras competidoras. Ya de por vida va a ser una cierta ventaja. Aunque años después ya tengas un nivel normal. Va a haber cierta ventaja ahí. Pero no solamente se trata de eso. Se trata por supuesto de las diferencias enormes que hay en la fisiología de hombres y mujeres. Que son cosas irrefutables. Sabemos que los hombres y las mujeres tienen masa muscular diferente. Tienen huesos diferentes. Tienen una capacidad pulmonar diferente. Tenemos cerebros diferentes. O sea, son diez mil cosas que son distintas. Que esto lo podemos tocar en un video más adelante. Y por tanto no se trata simplemente de la testosterona. Aunque si fuera solamente eso. Ya sabemos que es un factor más que importante. Para decidir que aquí hay una ventaja que ni remotamente es justa. Pero la realidad es que esta situación. Supongo que desde las mentes más siniestras. Funciona perfecto para esta propaganda barata woke. Porque aquí tenemos a una supuesta mujer. A quien le están haciendo bullying. A nadie le importa. A aquellas mujeres que les está golpeando un hombre biológico. O dos hombres biológicos. Pero bueno. Hay una mujer. Además una mujer de color. De un origen musulmán. De un país muy pobre. A quien le están haciendo bullying por todo el mundo. Y por supuesto muchísima gente que están empatizando con esto. Y repito. A mí también me da bastante pena la situación en general. Pero no por eso. Sino por lo que estábamos diciendo anteriormente de la instrumentalización. Pero por algún motivo a nadie le importa. No solamente aquellas que están perdiendo todos sus años de sacrificio. Frente a personas con ventajas enormes y muy injustas. Sino todas aquellas que simplemente se han quedado fuera. Que se han sido desplazadas. Para que estos dos hombres puedan ser parte de estas olimpiadas. Y ya por si el hecho de que además sean unas olimpiadas. Que tienen este historial de aquella ceremonia horrible. Que tienen como dije en mi último video. A un hombre que violinizó. A una niña. Más muchas otras cosas. Simplemente me hace pensar que estas cosas no son casualidad. Ni remotamente. Menos en el mundo que estamos viviendo actualmente. Pero bueno. Bien sabemos que actualmente lo que importa es cómo te sientes. Cómo te sientes. Es lo que te define. A quién le importa la ciencia. A quién le importa la biología. Lo que digan. Tu pasaporte. Eso es más que suficiente. Como si eso no se pudiera cambiar. Como decía el ginecólogo. Hay muchos de nosotros que sí quisiéramos saber la verdad. Y que con suerte somos suficientes. Que con suerte no tenemos miedo para seguir combatiendo este virus. Que no le importa ni desplazar a competidoras que sí se merecían estar ahí. Ni tampoco hacerles daños físicos, emocionales de por vida. Quitarles medallas a potenciales ganadoras de estos Juegos Olímpicos. Que pudieran estar ganando si no fueran por estas circunstancias. Me asusta este mundo que estamos viviendo. No sé cómo lo ven ustedes. Pero de verdad me asusta. Y repito. Si esto es París 2024. ¿Cómo va a ser Los Ángeles en California en 2028? O sea. Sea o no religioso hay que rezar. Aquí hay que hacer algo. Porque esto cada vez asusta más. Y yo repito. La mejor forma que yo veo en estos momentos. Es manteniéndote firme a tus creencias. Manteniendote firme a las cosas que son objetivas. A las cosas que no se pueden torcer. Porque el momento que empiezas a torcer un poco. Empiezas con el meñique. Cuando te das cuenta. Estás así todo robado. Espero que se haya entendido un poco mi analogía. Espero que les haya gustado este video. Seguramente seguiremos actualizando sobre este tema. De Imane Kelif. Y también del boxeador taiwanés. Déjenme saber en los comentarios que les ha parecido. Déjenme sus likes. Recuerden de suscribirse. Recuerden de apretar la campanita de notificaciones. Y los veré en un futuro video.